Hola a todos, he llegado a una cumbre del gran cerro San Lorenzo, muy conocido como el cerro San Judas es un lugar impresionante, miren la vista en la que he llegado miren, allá al fondo está la isla Cerralbo Cerro de la Cachilas, acá al fondo, el imponente cerro Santa María de la Cumbre Norte Cerro de la Cacha, Cerro de la Calavera por allá, por acá estamos en La Paz fue realmente muy difícil llegar aquí miren, estoy haciendo una perspectiva, aquí están los picos de este cerro los dos picachos de San Lorenzo que realmente yo quería llegar aquí, pero lo veo realmente muy peligroso ya para yo llegar ahí este, miren, miren, observen la vista de Playa del Tecolote y la Isla de Espíritu Santo al fondo miren, que hermosura total y observen, Playa Balandra como nunca antes visto miren, Playa Balandra miren, ahí está el ojo de agua de Balandra vamos a hacer una panorámica por acá este lugar realmente sí está alto, ya estoy como unos 350 por la vida, 370 y acá está un lado más alto de este cerro este cerro, cerro grande creo que se llama este y pues miren, voy a caminar un poco para acá fue bastante difícil llegar aquí fue una duradicea, vengo desde allá muy lejos y pues bueno, yo estoy haciendo esto porque pues personalmente a mí me apasiona esto este, me gusta este tipo de aventura no sé que haya regado, me gusta y lo hago también para ver si me apoyan al suscribirse a mi canal este, dragón de mar miren, allá está cerro Pirámide un acercamiento al cerro Pirámide que está por saltito por allá y acá está el gigantesco cerro Huaycura creo que por acá se ve miren, este es el cerro Huaycura de allá, acá está la cumbre vamos a hacer un acercamiento ahí, el cerro Huaycura creo que acá está la más grande que este y wow, este paisaje está impactante de hecho y ahorita pues la bajada tiene que ser con una concentración total concentración total, absoluta la bajada esto es dragón de mar gente que me están viendo bueno, más que nada aquí de México no puede ser que me ven de otros países y pues esto, esto es la aventura de los esplorar creo que allá, si alcanzan a ver allá al fondo se ve la isla la isla partida está haciendo mucho viento la verdad miren los picos tan impresionantes son realmente tan enormes los picos tan impresionantes son realmente tan impresionantes miren qué belleza por allá está la Sierra de la Laguna por allá no se alcanza de creo, está muy lejos por allá está la Sierra de la Laguna Cerro del Puerto estos estos son los los enormes picos que se ven estos dos son los enormes picos que se ven cuando ustedes están aquí en el parque como ustedes estos son los dos gigantes que se ven desde el fondo este enorme está aquí casi casi yo le calculo 400 metros sobre el nivel del mar que ya está aquí y suscríbete te gusta mucho viento te gusta mucho viento Gracias por ver el video.